Bueno, chavales, vamos a hacer el nudo PR Con la máquina, cuando tengáis la máquina, esta fue la que os dije yo que tenéis que comprar Lo metéis por el agujero Tiene aquí dos gomas de este lado Bueno, lo primero, tenéis que graduarla Tiene aquí una numeración, no sé si la veis Yo lo tengo bastante duro Tiene hasta el 9 Pero bueno, le seguís dando y da más del 9 Apreta bastante Yo me gusta tenerlo bastante duro, apretado Cuanto más apretado quede el nudo, mejor Lo metéis ahí, tenéis que meterlo en la rendija esa Con unas tenazas o algo, porque entra mal Y luego aquí, giráis Y vais envolviéndolo Así Yo doy bastantes vueltas, porque Por ejemplo, si es un nudo para spinning, lo hago más corto Pero si es para jigging, lo hago bastante largo Como de tres dedos, dos dedos y medio, por ahí Estoy haciéndolo con trenzado de 0,33 para que lo veáis bien Bueno Entonces ahora Cogeis el floro Así, lo ponéis aquí justo al lado Daís una vuelta así con los dedos Y ahora empezáis a girar Esto va soltando el hilo solo Y va apretándolo contra el sedal No sé si lo veis Vais dando, 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 dando Lo vais viendo vosotros el largo que queráis Yo ya te digo, para jigging le doy Dos dedos, dos dedos mínimo Así más o menos ya estaría bastante bien Yo lo saco un poco Lo saco un poco Para que monte por encima del otro Y empezáis a dar vueltas en la otra dirección Para abajo Así Hasta que llegáis más o menos a los dedos Le dais ahí Ahí ya estaría Vale Lo veis, ¿no? Como quedó Queda duro, apretado Vale Coge, tiráis de la máquina, sacáis Y ya está Quitáis estas vueltas que quedan aquí Así, restantes Lo veis que quedan aquí varias vueltas Este es el PR, ¿eh? No el FG El FG A mí no me gusta tanto Yo prefiero este Vale Ahora le hacéis un nudo simple Un nudo normal Para apretar y que no se os quiten las vueltas Ahí ¿Lo veis? Vale Ahora viene la parte más difícil Bueno, difícil No es difícil Pero bueno Es lo un poco más complicado Que lo otro Cogeis aquí Agarráis la punta del sobrante este Del trenzado Este es el cierre del nudo Y le dais diez vueltas Por dentro del bucle Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Y diez Vale Lo veis que os queda Más o menos así Vale Agarráis el sobrante Agarráis el sobrante Contra el nudo Así Y ahora empezáis a dar Vueltas En la otra dirección Por abajo Se os va a enrollar Y lo que hicisteis antes Se va a deshacer Diez vueltas Diez veces Lo que hicisteis antes Quitáis Quitáis Vale Ahí estaría Más o menos Ahora tiráis del sobrante No veis como va Tensando Vale Es que este hilo es muy gordo Para que lo veáis mejor Ahora tensáis Y ya veis como queda Queda el cierre Del nudo perfecto Cortáis el sobrante Del nylon Al ras Y el sobrante Del trenzado Y ya estaría Ahí lo veis Y ya estaría